Por fin, el primer país recibió las vacunas de COVAX. Y hablando de vacunas, la de Johnson & Johnson está a punto de ser aprobada y te cuento cuáles son los beneficios. Golpe histórico al narcotráfico y más. Hoy es jueves de solo buenas en el Franco Informador. Tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Y el día llegó. Por fin, un país se convirtió en el primero en recibir las vacunas a través del mecanismo COVAX. Se trata de Ghana. 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford llegaron a Acra la mañana de este 24 de febrero, siendo oficialmente el primer lote enviado y entregado en África por la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para una distribución equitativa de las inmunizaciones. Un paso histórico en lo que va a ser la operación de adquisición y suministro de vacunas más grande de la historia. La entrega forma parte de una primera ola que continuará en los próximos días y semanas. En América Latina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú son los primeros en la fila. Sí, hablando de vacunas, la de Johnson & Johnson otorga protección contra el COVID-19 según el análisis realizado este miércoles por los organismos reguladores de Estados Unidos que sientan las bases para una decisión final sobre una nueva inyección más fácil de usar para ayudar a controlar la pandemia. Los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, confirmaron que en general la vacuna tiene un 66% de efectividad general a la hora de inmunizar contra la enfermedad, un 72% en las pruebas realizadas en Estados Unidos, un 66% en Latinoamérica y un 64% en Sudáfrica, donde se extendió una variante más resistente. La agencia también dijo que la inyección de Johnson & Johnson, que podría ayudar a acelerar las vacunaciones al requerir solo una dosis en lugar de dos, es segura de usar. Aunque no sería sorprendente que una dosis resulte ser un poco más débil que dos, los responsables políticos decidirán este viernes si es una compensación aceptable para conseguir que más personas se vacunen más rápidamente. Golpe histórico al narcotráfico. Unas 23 toneladas de cocaína procedentes de Paraguay fueron descubiertas en contenedores en los puertos de Hamburgo y Amberes. El anuncio lo hizo este miércoles el servicio de aduana alemán, que se refirió a la incautación más importante de la historia en Europa. El conjunto de los megacargamentos incautados con destino Holanda constituye un récord absoluto. Nunca antes se había interceptado tanta cocaína de una sola vez, dijeron en un comunicado. Desde Paraguay aseguran que estaban en conocimiento de los cargamentos esperando la comunicación oficial de la aduana de Alemania. Existe una causa abierta paralela, por este caso en Paraguay. Facebook levantó el controvertido bloqueo a Australia después de acordar con el ejecutivo de este país una serie de cambios y garantías para poder seguir invirtiendo en el periodismo de interés público y restablecer las noticias para los ciudadanos de Australia en los próximos días. Que Facebook tomara la determinación la semana pasada de prohibir que los australianos pudieran ver y compartir noticias en su plataforma fue objeto de innumerables críticas a nivel mundial. Y con la última versión, Telegram extendió su temporizador para eliminar mensajes a todos los chats. También amplió la capacidad de los grupos, que ahora pueden tener un número ilimitado de miembros. La función temporizador permite establecer un tiempo de 24 horas o 7 días desde el envío, tras el cual el mensaje se eliminará automáticamente. La compañía explica en su blog que la autoeliminación solo se aplica a los mensajes enviados después de haber establecido el temporizador y que los mensajes anteriores permanecerán en el historial del chat. Telegram además permite en sus grupos un número máximo de 200.000 participantes, pero para aquellos que están cerca del límite, introdujo la posibilidad de que se conviertan en grupos de difusión con miembros ilimitados. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Más novedades en plataformas tecnológicas. Shopify acaba de anunciar que integró la herramienta TikTok for Business. De esta forma, los clientes del comercio electrónico podrán crear y difundir anuncios para la red social directamente desde la pantalla en la que gestionan sus tiendas digitales, así como seguir el rendimiento de las campañas. Una investigación reciente de Shopify, que fue realizada entre 10.055 consumidores en 11 mercados, apuntaba a que los jóvenes son un grupo demográfico al que le gusta descubrir y comprar productos a través de las redes sociales, que prefiere adquirir productos ecológicos y sostenibles y que se preocupa por el impacto de sus compras. Y nos vamos con la música. La estrella internacional CIA, cantante y compositora de grandes éxitos como Chandelier, The Greatest o Cheap Thrills, debuta en la dirección de cine con Music, una película musical que se va a estrenar este viernes 26 de febrero en varias plataformas. Está protagonizada por Kate Hudson, que en un episodio pasado te contaba, también canta en esta película, Maddie Ziegler, la bailarina de algunos de sus videoclips más populares, y Leslie Odom Jr. Music incluye 10 números musicales, cuyas canciones forman parte del disco homónimo que Warner acaba de publicar. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.